Cumbia Encerrado en mi alcoba pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy esclavo de tu amor Ay amor si esta tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tu Mi razón, mi razón, eres tu mi razón de ser La brisa de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus pasos, era un nuevo desierto, triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo con la triste soledad Ay amor si esta tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tu Mi razón, mi razón, eres tu mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser Bueno, como sabias, que tu eras mi vida Ay amor si esta tuya mi vida, porque me haces padecer Gracias.